Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal hoy vamos a ver los medicamentos para insuficiencia venosa para dolor, pesadez en las piernas o mala circulación y sensación de hormigueo entonces les invitamos a que se queden hasta el final del video porque vamos a dar todas las marcas de los medicamentos que los médicos podrían recetar para estas patologías y acá vemos un ejemplo de lo que es la insuficiencia venosa o varices que puede afectar tanto a los caballeros como a las damas entonces los grandes laboratorios farmacéuticos fabrican variedad de productos que los vamos a ver a continuación empezamos viendo daflon de 500 miligramos que puede ser un medicamento recetado por su médico y también tenemos daflon de 1000 miligramos que también podría ser recetado para algún paciente este es fabricado por laboratorio Servier y tenemos también dios 1000 de 500 miligramos que es fabricado por laboratorios Global Pharma no sé cómo se llaman en sus países estos medicamentos pero tienen diferente nombre Floxanova tenemos también de laboratorios Unifarm y tenemos Bedipal fabricado por laboratorios Azo Pharma esa es otra opción que les puede recetar el médico también está Diatom B fabricado por laboratorios Exceltis esa sería otra de las opciones que tenemos acá en mi país tenemos también a Bariplex esa es otra de las opciones que el médico puede recetar y por último tenemos el medicamento Venom que es fabricado por PharmaLac y eso sería todo, muchas gracias nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!